El balance que hemos hecho es muy positivo, el grado de cumplimiento ha sido un cumplimiento muy amplio de las distintas áreas que configuran o estructuran el plan de integración, este segundo plan de integración. Hemos analizado cómo han ido las cuestiones en el área sanitaria, educativa, cultural, de empleo, porque en definitiva los objetivos que persigue el plan es la integración de los inmigrantes en la comunidad de Castilla y León, una integración que tiene que ser social, que tiene que ser educativa, que tiene que ser una integración laboral. El mismo anteriormente. Gracias por ver el video.